hola hola muy buenos días tengan todos ustedes feliz domingo para todos a este vídeo así como cada domingo ya saben les recuerdo cuáles son los cupones que tenemos nuevos para imprimir en la página de cupons puntocom como siempre les sugiero revisen la página para ver si hay otros que ustedes les interesan yo simplemente imprimí algunos de ellos que pienso que son muy buenos cupones pero igual hay muchos más cupones nuevos así es que verifiquen la página para que vean si hay algunos otros que ustedes les puedan interesar está este de dos dólares en los productos de el cover grow también está cuatro dólares descuento en la compra de dos productos del cover grow también está este de dos dólares en la compra de un producto de l'oreal también está este de aveno de un dólar de dos dólares descuenta perdón en la compra de un producto para bebé cuatro dólares en la compra de dos bloqueadores solar tres dólares descuento en un producto de el cover grow también está este de unos 50 en la compra de dos del scrubbing babo tres dólares del clero esto es como saben algunas personas lo reciben en los libros de cupones algo otras no y un dólar en productos de l'oreal también para el cabello para las personas que necesitan pañales también tienen unos a uno de dos dólares descuento en la compra de un producto y tres dólares en la compra de un big de los rastrillos del big cuatro horas de descuento en la compra de un chic de los rastrillos para el chic es un muy buen cupón ya que es de muy alto valor de cuatro dólares estos ya se los había mostrado también está estos del ensueño algunas veces este cupón es regional yo me recuerdo otra vez que salió o algunas personas los pudieron imprimir algunas no así es que déjenme saber si ustedes tienen este cuponcito esos cupones los imprimí el día que hice el vídeo de el circular de la tienda cv es ya que les mencioné que vamos a necesitar algunos de estos cupones para que los imprima también estos son del noche china y va a haber un especial para la semana que viene en cv es para que imprima sus cuponcitos también y bueno amigos pues esto es todo por hoy espero que les haya sido útil el vídeo gracias y que tenga un excelente día